este vídeo me llamó mucho la atención y quiero compartirlo contigo tomando en cuenta la edad de este nene es una edad en donde aún no pueden actuar quiero que pongas atención a la experiencia que tuvo y luego lo vamos a analizar por favor mira el vídeo hasta el final y si crees que es importante mensaje por favor compártelo el nene dice quiero hacer teshuva la madre le dice que y el niño le dice yo quiero hacer teshuva la madre asombrada le pregunta qué te refieres el niño en medio de su llanto le dice hacer teshuva significa estar en paz el niño mantiene su mirada en el cielo mientras la madre asombrada le pregunta y quién te dijo eso el niño responde en voz alta y segura dios él me lo dijo allí arriba este pequeño bebé sin duda tuvo una experiencia con dios dijo palabras tan sabias pero qué es teshuva teshuva es una palabra hebrea que significa retorno y arrepentimiento se entiende como el verdadero arrepentimiento donde hay reconocimiento y dolor por el pecado cometido donde se confiesa a dios se le pide perdón se repara el daño si es posible y se retoma el camino agradable a dios bíblicamente este es el verdadero arrepentimiento arrepentimiento no es sólo llorar o perderse por el pecado sino con la ayuda y gracia de dios cambiar de actitud sabes dios a través de los siglos y hoy más que nunca está llamando a la humanidad al verdadero arrepentimiento sabemos que el fin se acerca y hoy está teniendo paciencia antes de que sus justos juicios sean derramados en segunda de pedro 3 9 dice el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento en hechos 17 30 dice que dios manda no es una invitación dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por eso el mensaje de jesucristo en marcos 1 15 es arrepentidos y creed en el evangelio la palabra evangelio significa buena noticia y la buena noticia es que hay un redentor que jesucristo vino y dio su vida en la cruz del calvario en nuestro lugar por nuestros pecados para perdonarnos y salvarnos mira las promesas para aquel que se arrepiente con todo su corazón en primera de juan 1 9 dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero ojo no es sólo confesarlos hay que apartarse del pecado en proverbios 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia así que aquí está el secreto para experimentar la misericordia de dios miren isaías 1 18 lo que dice dice venir luego dice jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana date cuenta dice venir luego es urgente el llamado estás dispuesto a confesar tus pecados arrepentirte convertirte de tus malos caminos y seguir a dios hoy es el día mañana puede ser demasiado tarde ¿Qué? ¿Qué?